Es el Portal del Sur 2, que es la continuidad del proyecto anterior, que esta vez cuenta con 42 actores en escena, que hemos doblado la cantidad. Hemos invitado a músicos de Belville, Julio Botti, Pablo Fenoglio, Lalo Filippi. Hay como 15 músicos que se suman a una escena que es bastante interesante. Y bueno, es la continuidad del proyecto anterior. O sea, sigue con el mismo humor, hablamos también de cosas, de la humanidad, de los misterios que ha dejado esta ciudad, que no han quedado claros, y nosotros les damos un punto de vista ficcionado, que entretiene bastante. Esa es la idea. Muy bien. Bueno, contanos dónde y cuándo va a ser esta nueva proyección. Porque ya hubo una primera proyección, que después te voy a preguntar cómo les ha ido. Bueno, la primera fue en el Teatro Coliseo, con muy buena participación de público. Y la segunda es el viernes 14, este viernes, en la sala del Club Social. Lo hacemos ahí por razones de costos. O sea, está muy difícil bancar dos coliseos hoy por hoy. Así que, bueno, nos hemos trasladado ahí. Pero se va a entender igual. O sea, a veces incluso los ambientes más chicos predisponen mejor al público a disfrutar, porque, entendés más, está subtitulada. Hemos tomado precauciones para que no haya dificultades en cuanto al audio y esas cosas. Así que, va a estar bien. Bien, bien. Anticipadas se consiguen en la solución, al frente de tribunales. Ahí pueden conseguir las entradas anticipadas. Perfecto. Bueno, que vayan a ver este producto que, como ya dijimos algunas veces, es 100% belvillense. Sí, está tomando vuelo. Está empezando a salir de Belvill. Ya hemos estado en Montegüey, en Ordóñez, con también muy buena aceptación del público. Que eso fue un parámetro, porque generalmente uno dice, el público de Belvill valora a sus actores, porque los conoce de la calle. Bueno, en esos pueblos no nos conocía a nadie, se han reído. Y ha habido incluso, algo que es interesante, hubo después del evento, una especie de... ¿Cómo es cuando terminas y haces una...? Un debate, un debate. Eso lo hicimos en Montegüey, lo pudimos hacer. Porque en otros lugares, por ejemplo en Ordóñez, la gente terminó y se iban riendo. Entonces no se quedaron al debate. Y nos ha pasado acá en Belvill. Es interesante el debate porque estamos tocando temas que son, en algún sentido, bastante finos y pueden quedar dudas. Bueno, para eso está el debate, para explicar esas cosas.